Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones Y que lo que, y que lo que, y que lo que, y que lo que, y que lo que Entiendo como el alba en el dos mil dieciséis Sentado en el labo bastante por gritos de ellos Yo tan loco que yo caiga pero saben que lo que Que parezco un cine porque siempre está la movie en play Tanto que te comparate y tirate Al que pero preciate y al final se lo mamá Te dije, tú arrugaste ni tú piste donde está trae Te dimos el break, pero no lo aprovechaste tú De convertirte en lo que tanto criticaste Prendió el año entero como califa lo mate Fundió con los cueros y el papel de chocolate Sin piel es que voy a frenar detonate Yo, no me comparo a tú, la parada soy yo Si no bajo con los Fendi y llevando unos Louis Vuitton Aca la treza por los lados Tengo que salir por conto con una carita y permeable en alta Definición conmigo no guardes Te diste cuenta que a todos los mismos que no estamos iguales Quieren vivir mejor no hazares Ni viola el código de calle, me vamos a perder si no sabes ¿Quieres feria? No te pongas bandavia Comenta pa' la vibra mi loquito Brote pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá ¡Oh! Entrégame ese hoyo, que ya no quiero el toyo, entrégame ese hoyo, que ya no quiero el toyo. Y que lo que es, y que lo que es, y que lo que es, y que lo que es. Como sací de un ratón, y tengo de tono que hace falta una marca. Yo le pongo al que le hace falta, digo allá cuando estoy en alta. El curso hace ya afuera de pasta, medio melón pa' regalarlo a Boltas, controlando del patio a Manhattan, y pila de modelos que quieren que se lo partan, y yo, para eso es que sirvo. Young Chack y Young Flow合 ten ellas y yo, llorando, y no ha llego tampoco la cebolla, lo jo lo de las ellas. Se desenrolla, ustedes dicen que son millonarios y no han analizado, Están contando en los cuartos arrebatados Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados ¡Suscríbete al canal! Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!